Fue un luchador incansable contra la herejía del gnosticismo, por lo que tuvo que elaborar las enseñanzas apostólicas que él mismo escuchó de San Policarpo y los apóstoles. En el video de hoy estudiaremos a San Ireneo. Ireneo, nacido entre el 140 y 160 en Esmirna, donde su juventud escuchaba los sermones de San Policarpo, e incluso las notas más importantes de sus enseñanzas las guardó en su corazón, enseñanzas mismas de los apóstoles con quien estuvo Policarpo. En el año 178, el Papa Eleuterio envió a Ireneo a León con la finalidad de resolver asuntos sobre el montanismo. Al regresar a Roma, fue nombrado Obispo de León a causa del fallecimiento de Fotino. Los escritos de San Ireneo se centraron en la refutación del gnosticismo, herejía de aquel entonces, aunque solamente nos quedan dos obras de las tantas que escribió. La magna obra es conocida como Adversus Heereces, y la segunda, Demostración de la Enseñanza Apostólica. La primera obra describe dicha doctrina, donde encontramos los nombres de Simón Mago, Valentín, Menandro y Marción. Los gnósticos negaron rotundamente la resurrección de la carne. La segunda obra no es una catequesis, es un tratado apologético, donde aborda la trinidad, la creación y caída del hombre, la encarnación y su redención. Con ello, da veracidad a lo anunciado del Mesías por parte de los profetas, y que después de Cristo, los apóstoles continuaron predicándolo, anunciando su pasión, muerte y resurrección, aboliendo así la muerte. Esto ha sido todo por hoy, no olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos la próxima. Gracias.